En un mundo de apariencias. Nos están observando. La única manera de lograr que esto funcione es comportarnos como adultos. Hay cosas que importan más que el romance. El rey está enamorado de ti. Él quiere casarse contigo. Pero es que él vive en un mundo irreal. ¡Por favor, Wallis, te lo suplico! Las pasiones prohibidas de la corona en la noche de estrellas. Wallis y Eduardo, un amor real. Estreno sábado, 9 de la noche, por Multipremier. ¡Gracias!